saludo mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a papá dios mi gente no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre 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 estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano en el género urbano mi gente en el género urbano a nivel mundial han estado pasando cosas negativas personas artistas familiares de artistas lamentablemente ya no están en el mundo ya que han partido de este mundo de una manera u otra fallecieron pues el género mi gente realmente como quien dice está de luto ya que han pasado muchísimas cosas negativas y todo eso pues mi gente hay bobo con vivi de voz como sabemos vivi de voz viene teniendo como quien dice un problema con el alfa ya que aquella vez cuando le quemaron el bugatti al alfa el alfa y santiago matías acusaron a vivi de voz de que fue el responsable de que le quemaran el bugatti pues ariz mendi mañón mi gente dj topo hace tan solo minutos hizo esta publicación en su cuenta de instagram mi gente donde por ahí vemos como las autoridades en la calle parece que es en eeuu en miami pues dice dietó por esto mi gente me dicen que intentaron lambercia a top dollar vivi noticia en desarrollo yo realmente mi gente no creo que esto sea un juego más bien creo que es la realidad ya que todavía no hay páginas que han publicado esto ya que no hay mucha información ariz mendi mañón dj topo subió esa publicación ya que top dollar vivi y ariz mendi mañón son muy amigos incluso vivi de voz sigue a pocas personas en su cuenta de instagram y una de ellas es dj topo en esa publicación muchas personas diciendo que está bueno porque le quemó el bugatti al alfa que está bueno eso que le pasó y un sinnúmero de cosas mi gente sólo queda esperar confiando en esa publicación de dj topo que sea real o sea que no sea sonido más adelante cuando surjan más informaciones se la estaré trayendo por aquí veremos estaré investigando a ver qué pasó con vivi to dólar si realmente trataron de lamber se lo como dice dj topo hablamos ahorita mi gente edj topo hablamos ahorita mi gente